¿Usted gana el salario mínimo? Bueno, sobre la posibilidad de incrementar el monto del salario mínimo, conversamos con representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada y queremos presentar parte de los datos que recibimos en la siguiente nota. Póngale atención. Es un hecho. La Asociación Nacional de la Empresa Privada ha presentado ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo su respectiva propuesta de incremento salarial. ANEP propone que desde mayo se incremente un 8% en el salario mínimo y que en diciembre, a la hora del aguinaldo, los empleados privados perciban un incremento del 10%. Realmente el 8% ya a partir del primero de mayo y un 10% de aumento en el aguinaldo equivale como un 9,5% en términos de costos laborales. Pero le da la oportunidad a las empresas para prepararse de que a diciembre... Con la propuesta de ANEP, los ajustes salariales serían en sector comercio y servicios, los empleados que ganan 224 dólares con 10 centavos desde mayo ganarían 242.03. En industria, el salario ya no sería 219 dólares con 30 centavos, sino 236.82. En maquila, quedarían atrás los 187 dólares 50 centavos para dar paso a un salario de 202 dólares con 50 centavos. Y en el sector agrícola, de 105 dólares se incrementaría a 113 dólares 40 centavos. Es una propuesta que la hemos hecho basada en criterios técnicos, considerando cuál es la inflación anticipada y cuál es la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores. Aún así, se ha sido generoso. De entrada, la noticia es bien recibida por la población y específicamente por empleados del sector privado. Eso sí, aunque avalan la medida, dicen no ocultar su preocupación porque, según ellos, al incrementarse el salario mínimo, también se podría incrementar los precios de productos, bienes y servicios. Sin embargo, para que todo lo anterior se concrete, se necesita que en el Consejo Nacional del Salario Mínimo exista un acuerdo, el cual posteriormente tendría que ser anunciado por el presidente de la República, Mauricio Funes. Hay que recordar que la propuesta del gobierno es incrementar un 10% el salario mínimo en el sector privado. Emilio Corea, TCS Noticias.